de esto de las coimas, de la corrupción, de la detención de los empresarios y exfuncionarios. Estamos haciendo referencia a la información que surgió en la jornada de ayer con estos siete cuadernos y un blog, ¿no? Siete cuadernos y un blog, todos con letra y... puño y letra. Así es el... así se dice. Puño y letra de Oscar Centeno, chofer de Barata el Segundo, Roberto Barata el Segundo, en la línea del ex ministro Julio De Vido, es decir, un funcionario, si bien segunda línea, pero muy encumbrado, Barata, porque tenía contacto directo con Néstor Kirchner, según se desprende de esta investigación. Era el encargado, podríamos decir, de recolectar, reitero, según lo que comenta Oscar Centeno en estos cuadernos, el dinero proveniente de coimas, que es lo que se está investigando si fueron coimas o no, de empresarios a los cuales el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner le adjudicaban obras públicas. El monto es elevadísimo, ¿eh? Algunos hablan de 53 millones de dólares, otros dicen que la suma asciende a los 160 millones de dólares. Recordemos que Centeno fue hasta 2015 el chofer de Barata, uno de los exfuncionarios detenidos ayer. Mientras hacía su trabajo oficial, también decía la mujer, justamente la exmujer de Centeno, que tenía que trasladar las valijas con estos millones de dólares. Por eso su testimonio es clave, sin lugar a dudas. Este hombre que se tomó el tiempo para anotar en todos los cuadernos cada una de esas operaciones especiales, lo que veía e incluso lo que escuchaban. Dice que el único momento, entre otras cosas, el único momento en que frenaron todo esto fue solo cuando falleció Néstor Kirchner. No, a ver, aclaremos esto. El que frenó, el que dejó de escribir fue Centeno. Centeno aclara, después de dos años, retomo mis escritos. Una especie de luto. No es que... No existieron. No hayan existido. Ah, yo había entendido eso. No, no, no. Muere Néstor Kirchner y Barata deja de escribir. Y eso lo aclara él después cuando retoma otra vez... Centeno. Centeno, perdón, Centeno, sus escritos. Diciendo, es que... No siguieron. De todas maneras, bueno, por supuesto esto se está investigando. Estábamos viendo lo que sucedía minuto a minuto con el traslado de todas estas personas, de todos estos empresarios y exfuncionarios. Dicen que hay muchos que están prófugos. Hay muchos, no, dicen no, están prófugos. Pero digo... Hay algunos que... De los que se nombra, de los que se nombra, 12... 12 ya están... Exactamente. ...detenidos, están siendo trasladados y se hablan 6. Otros están siendo buscados y otros están prófugos. Ahora... Hay algunos que están de viaje, como el caso de Francisco Valenti, el ex vicepresidente de IMSA, que está mencionado en la investigación. Y decíamos, esto tomó repercusión no solo en nuestro país, esto fue mundial, chicos.